Decenas de funcionarios de la vida pública del Departamento de Sucre y representantes de la sociedad civil arribaron el día de ayer a la ciudad de Cartagena. Todo para dar a conocer su apoyo al acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC. Algunos de ellos y quienes dejaron al descubierto su emoción al vivir este histórico momento fueron el alcalde de Cincelejo, Jacobo Quezev, el senador de la República, Mario Fernández Alcocer y el exalcalde de esta capital, Jairo Fernández. Estas imágenes fueron tomadas del Instagram del senador Mario Fernández Alcocer. Por supuesto, como sucreño y víctima de la violencia, aplaudo ese gran esfuerzo del gobierno y aquí estamos respaldando esa decisión del presidente Santos. Este es un hecho histórico para el país, nos devuelve la confianza internacional, de verdad que el mundo, y van a mirar mucho más los ojos en Colombia para invertir, para que muchas condiciones de muchos colombianos puedan ser mucho más estables y mejores en todos los casos. Estamos aquí apoyando y presenciando un hecho histórico para Colombia y los incenejables. La paz es un derecho supremo que todos queremos. Durante la entrevista, estos representantes de una familia sucreña y además miembros de distintos cargos públicos en la región, mostraron su respaldo y su aprobación al proceso de paz y al plebiscito que se avecina. Telenoticias, para estar bien informado.